El tema se lo habíamos adelantado en los títulos, tiene que ver con un almuerzo del programa de Mirta Legrán, que se llevará a cabo en el Teatro Colón. Los trabajadores de este teatro se oponen a este programa de televisión en el interior del Coliseo Argentino. Consideran que es de uso indebido, esto decían. Además de desacatar los fallos de la justicia para la protección de mobiliario depositado en containers durante la obra y la restitución de trabajadores de la cultura trasladados a otros sectores de la administración pública, el gobierno de Mauricio Macri sorprendió, cediendo la utilización del Teatro Colón a una producción de TV. Los empleados del primer Coliseo Argentino denuncian la utilización indebida del patrimonio cultural porteño. Esto es nada más que Crónica de una Muerte Anunciada, lo venimos diciendo desde hace meses, sino años, que esta es la política cultural que Macri le va a deparar al ciudadano de Buenos Aires a través del mal uso de sus instituciones culturales, que son instituciones de uso público. Nosotros, por supuesto, no decimos ni vamos a emitir juicio de valor acerca de la señora Mirta Alegrano de su ciclo, pero nos parece que sí, el uso indebido es algo que debería investigarse por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la ley de autarquía en ningún momento prevé este tipo de utilizaciones del Teatro Colón y es muy específica en cuanto a las misiones y las funciones del teatro. Dice promover, desarrollar y fomentar el arte lírico, coreográfico, musical y experimental y sus expresiones. No vemos de qué forma se puede asimilar un ciclo televisivo o el festejo de X cantidad de años de este ciclo en el aire dentro de las misiones y funciones del Teatro Colón. ¡Gracias! ¡Gracias!